Son tres autobuses que vamos y son 16 horas. Está todo bastante organizado, vamos bien de tiempo y todo para salir, o sea que muy bien. Quisimos venir porque vamos a todos los partidos y somos del Valencia desde que éramos pequeños. Muchas horas pero con mucha ilusión y muchas ganas. Yo creo que vamos a por todas y que vamos a ganar. Van a ser 20 horas largas, más o menos, pero nada, si ganamos yo creo que valdrá la pena. Esto es el ambiente bonito, el partido es hora y media y vale, pero el ambiente de lo que tiene mi mujer, fuera de casa, un ambiente de valencianos, eso es lo mejor que hay en el mundo. Ya llevamos preparando mucho tiempo el viaje, espero que cantemos como cantamos aquí. Yo digo que vamos a quedar uno o dos. Lo importante siempre es marcar fuera de casa y dejar la eliminatoria abierta para la vuelta. No, no, no. Como mínimo. Dos, tres, ganamos. Dos, tres. Dos, tres. En un empate a dos me conformaría y lo firmaría ahora y ya. Trabajo, dos, tres. ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Gracias!